Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu. El día de hoy vamos a hablar sobre un caso verdaderamente curioso. Y es que faltaba, faltaba menos, faltaba menos. A Yanine Áñez la acusan de formar parte de una especie de clan, sí. La ex presidente constitucional de Bolivia, Yanine Áñez. No conformes los masistas con un proceso ilegal, con una detención arbitraria que casi casi disparan a los vecinos de Yanine Áñez. Con una detención que no tenía orden de aprehensión, que no tenían siquiera una orden de allanamiento para ingresar como ingresaron a la casa de Yanine Áñez. De esa manera tan abusiva, tan prepotente, como si se tratara de un verdadero clan de narcos. Ellos, ellos, que no respetan los derechos humanos, ni la libertad, ni el derecho a defenderse en libertad. Ellos, ahora, acusan a Yanine Áñez, a Arturo Murillo, por el caso Lima Lobo. Resulta que el ministro de gobierno, el disparacuetes Eduardo del Castillo, informó que se ha presentado una denuncia formal contra el ex ministro Arturo Murillo, el ex comandante de la policía, el general Rodolfo Montero, por el incumplimiento de la orden de extradición del pez gordo del narcotráfico, Enar Lima Lobo, en el año 2019. Sin embargo, también implicó a la expresidente, Yanine Áñez, y la acusó de encabezar un clan de protección a narcotraficantes. Sí, tan loco como suena, tan ridículo como se escucha, eso pretende el gobierno ahora. Y cinco, el delito más grave, complicidad en el tráfico de sustancias controladas. Y esto no queda aquí, estamos mostrando con indicios suficientes que una vez nuestro gobierno ha sido notificado con esta orden, no hemos tardado ni siquiera una hora en extraditar al señor Jesús Eynard Lima Lobo. Y esto no queda aquí, este clan que protegía a narcotraficantes de nuestro país, encabezado a la señora Áñez, quien fue, que posesionó al coronel Montero como comandante de la policía boliviana, y ha posesionado al señor Arturo Murillo, son las dos personas que no permitían el traslado, la extradición y la escarcelación del señor Eynard Lima Lobo de nuestro país. Y esto no son datos políticos, son datos técnicos que estamos expresando. Les pido por favor la siguiente filmina. En la gestión, 2017, en octubre del 2017, en el Brasil, fueron aprendidas dos personas, dos sujetos bolivianos, con más de 480 kilos de cocaína. Y estamos hablando del señor Fabio Ademar Andrade Lima Lobo, sobrino de Eynard Lima Lobo, que fue extraditado hace dos días al país vecino del Brasil. Y la otra persona que había sido aprendida en octubre, en la gestión 2017, era el señor Carlos Andrés Áñez Dorado, sobrino de la señora Yanine Áñez. Estamos hablando que los sobrinos de la señora Yanine Áñez y el sobrino de Eynard Lima Lobo ya habían sido aprendidos en 2017 en el país vecino del Brasil. Y es por eso que tenemos plena certeza de que el gobierno de facto, el gobierno de la señora Yanine Áñez, a través del señor Arturo Murillo y el excomandante de la policía boliviana, el coronel Montero, está favoreciendo a la no excarcelación del señor Lima Lobo de nuestro país. Bueno, lo acaban de escuchar, señores. El gobierno pretende acusar, esto es inaudito, esto es verdaderamente patético, a Yanine Áñez Arturo Murillo de proteger a narcos. Este gobierno, que nunca o en muy raras ocasiones han logrado encontrar a ciertos delincuencillos de mala muerte, los peces pequeños, los renacuajos, y eso es muy raro en todos los años de gobierno. Lo que suele ocurrir es, del gobierno masista, es que encuentran fábricas, mas nunca detenidos de importancia, verdaderos, peces gordos, nunca lo han hecho. Se olvida el señor Pedro Castillo, el lanzacuetes Castillo, de los casos de las hermanas Terán. Se olvida también el señor Pedro Castillo, que el chapar es tierra de nadie. Cuando ellos, en el chapare, cuando les da la gana, ponen su coca a secarse en la calle. Utilizan las avenidas como si se tratara de parte de su negocio local. Y sabemos muy bien de que la coca que se produce en el chapare no va para el consumo. Los bolivianos no coquean 24-7, este señor Pedro Castillo. Me parece ridículo, además. Las acusaciones absurdas, cuando en realidad, y se olvida usted del caso de Pedro Montenegro, también. Las acusaciones me parecen absurdas, y mucho más viniendo del gobierno. Y que sabemos muy bien que su presentación no es más que una exposición de un estudiante que a duras penas ingresó a la clase y que ni siquiera se despertó bien de sus horas de sueño, porque se nota que lo que usted hizo ahí, en esa conferencia, fue algo improvisado. El señor Pedro Murillo responde, y responde de la siguiente manera. Es responsabilidad del más, de la justicia del más, la liberación de narcos, o del narco. El ex ministro Arturo Murillo calificó como infamias las afirmaciones del actual ministro y relató los casos de Jesús Seinar Lima Lobo Dorado, Pedro Montenegro, Elba Terán González, Faustino Yucra, Edwin Douglas Lima Lobo Dorado. En todos los casos, Murillo dijo que fueron beneficiados por la justicia, asegurando que la misma es un brazo operador del más. Y por supuesto que sí. ¿Qué hicieron con Faustino Yucra? ¿Qué hicieron con él? Los liberaron. ¿Elba Terán? También. Cualquier, y bueno, cualquier personaje de importancia que haya sido detenido por casos de narcotráfico, que tenga cierta relación con Evo Morales, vemos que ahí la justicia se porta de manera diferente. Tiene ceguera selectiva y los han llegado a beneficiar. Y esto no termina ahí. El señor Murillo, desde su exilio, también le responde lo siguiente. El señor, el actual ministro de gobierno, es un mocoso y que también es un títere del comandante de la policía. El ministro Murillo calificó este domingo como mocoso al actual titular de gobierno, Eduardo del Castillo, sosteniendo que es un títere del comandante de la policía boliviana, Johnny Aguilera. Mediante su cuenta de Twitter, la ex autoridad que está fuera del país, sostuvo que durante su gestión se extraditó a narcotraficantes que el más protegía durante 14 años, ofreciéndose a enseñar cómo luchar contra los cárteles de droga. Y esta es la respuesta del señor Murillo, si la quieren ver, por supuesto, ahí está la noticia y también resulta curioso que en esa denuncia que realiza el señor Pedro del Castillo, los propios cibernautas han hecho una recolección de información, ¿no? Y la vamos a ver a continuación. El juego del señor ministro ah, perdón, Eduardo del Castillo, me equivoqué, Eduardo del Castillo. Ahí tienen la primera parte, la ridícula denuncia, el pequeño mapa conceptual, el organigrama este, que fue hecho a la rápida porque ni siquiera noten esto, ni siquiera lograron hacer que el que el eslogan de Bolivia, del ministerio de gobierno, cuadre bien con el tono, del resto del cuadro. Ahí se nota que lo han hecho parece que con Paint. Y bueno, esto es verdaderamente patético. Y, por cierto, por cierto, la información que se maneja por acá. El más vinculado con los Lima Lobo. Vemos en las imágenes a el expresidente, a un exministro, y por supuesto, ahí tenemos a quien fue excandidata a subgobernadora del Beni. Señores, lo que está intentando hacer el señor, el actual ministro, es verdaderamente triste y patético. Ahora resulta que quienes protegían narcos era Yanine Áñez y Murillo. Qué curioso, qué curioso. No les había dicho yo con anterioridad en otros videos que lo que hacen estos delincuentes lo acusan a otros. Si a ellos se los encuentra Infraganti robando, dirán que fue la derecha, no, 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 la derecha fue, yo no fui, fueron ellos. Así se manejan estos revoltosos, estos tiracuetes, estos vándalos. Y mira, casualmente, hace poco, se descubrió un narco laboratorio por el parque Noel Kemp's, Kemp, cada uno con capacidad de producir media tonelada diaria de cocaína. Durante el operativo, los efectivos hallaron además droga, maquinaria pesada, vehículos y casualmente no encontraron a nadie. de la de la o o o o o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dejaron casi el desayuno ahí a medio comer. Es como si para el video, para la evidencia de que están trabajando, para hacer creer de que están trabajando, se hubieran apartado un poquito a la derecha y se metieron en la maleza de ese lugar. Parece que para poder sacar ese video y fingir que trabajan, los han apartado un poquito más allá. Porque todo ese equipo que está ahí está fresco. O esa es la impresión que me da a mí. Y esto no es primera vez. Casi siempre, casi siempre es el mismo caso. Bueno, y debemos de creer, debemos de creer que Yanine Áñez protege narcos, que el señor Murillo protegía narcos. Es verdaderamente para morirse de la risa, lo que el gobierno pretende hacer. ¿Qué opinan ustedes? Ah, ah, por cierto. Por cierto, yo me pregunto, ¿qué tendrán estas personas que les encanta avasallar y que esto está pasando en el aeropuerto de San Ignacio? ¿Qué tendrán? ¿Por qué será? ¿Cuál es el motivo del avasallamiento? No sé ustedes, no sé ustedes, pero hace no mucho, de hecho, estaban exigiendo ciertos dirigentes, ciertos representantes del masismo que legalicen ciertos papeles a personas que habrían avasallado o que habrían conseguido tierra, que se asentaron y cuál creen que será el fin. Se los dejo a su imaginación. Gracias por haber visto este video, muchas gracias a los miembros del canal y ojalá mucha más gente se una. Un saludo enorme a todos los que están comentando actualmente, a los que dejan su like, los que se suscriben y un saludo enorme a los administradores en los comentarios. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.